Muy buenas y bienvenidos a un vídeo rarito de joyitas a la venta, que en realidad no es tanto un vídeo de joyitas nuevas, pero de una nueva opción de pago y de las nuevas mascarillas que han salido que son... ¿Cómo son las mascarillas? Son súper preciosas Súper preciosas Bueno pues, tengo estos dos ejemplares puestos en la tienda, estos son árboles que he ido trabajando yo Este se hizo en la demostración cuando volví de Japón, que la hicieron los senpai y luego lo refiné yo un poquito Y lleva aquí ya pues desde 1 de diciembre del año pasado, va a ser un año ya, está perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Lo único que si te lo compras antes de mandarlo pues sí lo refinaría un poquito, lo pintaría un poquito, lo haría en vídeo y te lo mandaría perfecto Con la maceta limpia, refinadito y todo, son árboles míos Y luego la super higuera, esta que está aquí con la maceta de nombre impronunciable que también está aquí ¿Qué pasa? Son árboles muy valiosos, que no caros, son árboles muy valiosos Entonces yo entiendo que pagarlo de una vez sea un poco por aquí Y claro, yo sinceramente nunca he estado en disposición de hacer ventas por pago aplazado Primero porque mi producto siempre ha sido un producto muy barato, muy económico Y segundo porque es un engordo, tal cual Vamos, si por mí fuera, lo que pasa es que hay una chica de atención al cliente que se encarga de eso Si por mí fuera, incluso descartaría esa petición que se hace continuamente de Oye David, que he hecho una compra pero es que estoy de vacaciones, no llego hasta el día tal Eso, no os imagináis lo que complica la vida Yo al principio lo que hacía es que le decía al cliente Mira, te lo pongo como reserva y cuando vuelvas, mandame un correo electrónico de David Ya estoy aquí, mándamelo y ya está Porque si tengo que estar yo pendiente a eso con todo lo que llevo por delante Al final se me olvida, se traspapela y es un incordio Mucho menos dar dinero a plazos en depósito por un producto que además es un ser vivo Que se puede malograr, que puede pasarle lo que sea Así están a día de hoy Bastante mejor que las fotos que tengo puestas en la tienda por cierto Que las tendré que actualizar Entonces He contratado un servicio que no sabía ni que existía que se llama Pagantis Tenía dos opciones, uno que se llamaba Aplázame Que podías pagar creo que era hasta en 36 veces Y Pagantis, que lo puedes pagar en 4 veces ¿Qué pasa? Que con Aplázame, cuando tú seleccionas la opción de pago Te da, te hace un, ¿cómo se dice? Una desfragmentación ¿Cómo se dice cuando sale todo? No me acuerdo Pues te hace una... Un desglose Una, gracias Un desglose De la compra que has hecho Y de los intereses que vas a pagar Y a mí eso me parece una patada En el... ¿Cómo se llaman las... Es que iba a decir una estupidez pero no tiene gracia Así tengo que pensármelo ¿Tú qué eres de sanidad? ¿Cómo se llaman las válvulas estas del corazón? ¿Los ventrículos? ¿Los... ¿Los... ¿Cómo se llama? Que es que cuando algo es muy feo Digo una patada en las córneas Cuando algo te duele en el corazón Sería una patada en... En un ventrículo ¿Cómo se llama? Porque el ventrículo huele de otro Una patada en la patata Sería el... No me acuerdo lo que estaba contando Entonces Con pagantis Lo puedes pagar solo en cuatro veces O sea Lo máximo es en cuatro veces Pero El interés me lo como yo O sea Tú vas a pagar lo mismo Si vas a pagar esta higuera Que son 1600 euros No vas a pagar 400... Por ejemplo 10 o 415 al mes Vas a pagar Vas a pagar 400, 400, 400, 400, 400 Vas a pagar tu totalidad Sin intereses ¿Vale? El interés me lo como yo O sea Me... Me... Eso lo pago yo Es una deferencia con el cliente Para pedir... Oye Que tú quieres comprar una rejilla De 10 céntimos en cuatro veces Es tu problema Me parece perfecto Vamos que eso está más pensado Para árboles así de calidad O por ejemplo Las macetas La Coyo Que ya ha habido un par de personas Queriendo comprarla La maceta Coyo amarilla Cuesta 198 euros No es lo mismo pagar 198 euros Martín, Martín Que se dice en mi pueblo Que pagar 40 y pico un mes 40 y pico otro mes 40 y pico otro mes Y 40 y pico otro mes Sin añadirte ni un solo céntimo Por ese aplazamiento A mí no me complica la vida Porque no tengo que estar pendiente A ti no te complica la vida Porque puedes pagarlo cómodamente En cuatro veces Y además sin ningún tipo De interés ¿Vale? Súper importante Pues tenéis la opción de pagantis Haces la compra al final Y te salen las formas de pago Por transferencia bancaria Por tarjeta bancaria Por Paypal Y ahora te va a salir pagantis No tienes que hacer ningún tipo De financiación De contratos Nómidas Nómidas Nada, nada, nada Te van a pedir tu DNI Para que te identifiques Y ya está No tienes que hacer una financiación A lo gordo Ni historia errada Es muy cómodo Muy fácil para ti Muy cómodo Muy fácil para mí Aunque una vez más Pago yo la comisión Como pasa con Paypal Que no la pagas tú la comisión La pago yo Como siempre Pero No solo soy guapo También soy buena gente Pues eso Tenemos la opción nueva de pagantis Árboles de alta calidad Macetas de alta calidad Cositas Y aparte Como yo voy a ir haciendo Arbolitos muy guays Pero que lo llevan a estar Más subiditos Pues también Oye que yo quiero Esa cebucha que cuesta 200 euros Pues pagas 50 euros al mes Y es tuyo Y aparte Una cosa que es súper importante En el momento que hagas La financiación Con pagantis A mí Pagantis Me paga la totalidad Lo que quiere decir Que en ese momento Sale tu árbol para tu casa No es Bueno lo pago en 4 veces Y cuando termine de pagarlo Me lo manda No Tú finalizas la compra Con pagantis Yo te mando el árbol Y durante 4 meses Vas a estar pagándolo Y ya está ¿Vale? Es así de bonito Así de sencillo Así de cómodo No tiene truco No tiene truco Por ningún sitio El truco es que Yo pago una comisión A pagantis Y ya está Y ya está Y ahora os voy a enseñar Las nuevas mascarillas Que han venido Han vuelto Las que hicimos de hombre Las de Dragón Las de Koi Que si eres mujer Y te la quieres poner perfecto Pero el tamaño Es más grandote Aparte está hecho para barbudos Porque te coge un poco hasta aquí Porque lo de tener Está súper incómodo Y las de mujeres Pues aparte de ser De más Maripositas Más rositas y tal Pues tienen también Para la cara más chica No es machismo Ni sexismo Es que si mi mujer Se pone una mascarilla mía Le cogería toda la cara Tendría que le da güero Para los ojos Y si yo me pusiera una de mi mujer Pues seguramente se me quedaría Un pico de gordión Una cosa así ¿Vale? Vamos a verla Son súper guay Mirad así me han llegado ¿Vale? Me acabo de lavar las manos Con alcohol Todo de todas formas Cuando lleguen Obviamente Lavarla Antes de utilizarla Son de tela Y traen su forrito Para meterle el filtro de carbono Yo el filtro de carbono La verdad es que no No los vendo Pero os voy a dejar abajo En la caja de la descripción El enlace donde yo las compro ¿Vale? Porque la verdad Yo las compro de 100 en 100 De 500 en 500 Yo sé que los bazares chinos Y tal Lo venden de uno en uno Bueno mirad Tiene aquí el El loguito de Kaeruen Aquí arriba pone Kaeruen Abajo pone En No lo va a leer nadie Es una publicidad Excesivamente disimulada Y esta Es Aparte tiene No sé si se aprecia En el vídeo Pero todo lo que es el oro O el dorado El color dorado Tiene así como un brillito Habéis escuchado A mi mujer decir Que son súper preciosas No es que sean súper preciosas Es que me ha mangado Una de cada Ella se ha quedado Con una de cada Para utilizarla Ella Una cosa buena Y no es por echarme flores Pero una cosa buena Que tiene este canal Y Y todas esas cosillas Que yo vendo No son cosas que yo vendo Para vosotros Pero yo utilizo otra Es que os Acerco Lo mismo que yo utilizo Yo esta Este producto Empezó porque Yo se lo encargué A una persona Para mí Porque las Mascarillas Que se comercializan A mí me quedan Todas pequeñas Porque yo quiero Que me recojan La barba y todo Si no se me queda fuera Y es un error Bueno pues esta es la Garza La mascarilla Garza Esta es la Sakura Malva Si no la saco mejor Verdad Es que no quiero toquetearla Aunque no la la veis Esta es la Sakura Malva Es preciosa ¿Tú crees que si la enseño así Es lo mismo que si la saco La abro y todo el rollo? No verdad Más así Si verdad Más higiénico Gracias Pues eso Tienen dentro el forrito Para ponerle el El Filtro de carbono Esta es la Sakura Malva Ah y esta es la del pavo real Esta lo siento Pero si la tengo que abrir Repito Me acabo de lavar las manos Y repito Oh Aún así Lávalas cuando te lleguen La del pavo real Es que es una pasada Mirad El cuadrado va siempre para abajo ¿Vale? Y mirad Es que tenéis el pavo real ahí Y es súper guay A mí me encanta Lo que os digo Mira aprovecho y os lo enseño ¿Veis? Tiene aquí un doble forro El filtro de carbono Se mete por aquí Y con eso ya Pues tenéis la mascarilla Bien protegidita No es una mascarilla De tela mona Y punto Es una mascarilla De tela súper mona Y además Tiene el hueco Para ponerle el filtro de carbono Y además No se engancha a las orejas Sino que va por detrás de la cabeza Que para mi gusto Es mucho más cómodo Esta es la Sakura Celeste De esta solo me queda una ya Porque alguien Se ha quedado con la otra Preciosa Esta es a mí la que más me gusta Mi gusto personal De mi gigante Enormelado femenino ¿Veis? Esta es como ¿Esto qué es? ¿Burdeo? Sí Ah, mira Si pone Sakura Burdeo ¡Qué máquina! Pues sí Sakura Burdeos Esta para mi gusto Es la que más me gusta Estas son las que hice Para los hombres Que como veis Son mucho más grandes ¿Veis? La diferencia de tamaño La de hombre es mucho más grande Porque yo la pedí para mí Para que me quedara por aquí abajo Y no se me quedara en mitad de la barbilla Que es una incomodidad Si tienes pelo Pues poner el filtro Donde tengo pelo Pues Esta queda un poco por aquí Y es mucho más cómodo Te recoge todo Entonces Esta es la del dragón ¿Se ve? Por favor No me haga la vida imposible Con el enfoque Con el enfoque Ahí Esta es la del dragón Esta es la de la Koi Que es la que yo uso más Y esta es la de las garzas Estas tres son las que tengo Como modelos masculinos Porque son tallas más grandes Luego Esto es una cosa De la que no he hablado nunca Os he dicho que en cosas de youtuber Voy a hablar de muchas cosas Así un poco random Y una de las cosas Que voy a comentar Es Mis tres grandes fracasos Como empresario Esto Forma parte De uno de mis tres grandes fracasos Como empresario Compré una tienda online Y una página web de Olivos Donde yo pensaba Que podía darle Un poco al tema bonsai Pero no Ya os contaré eso con detalle Y os contaré El dinero que perdí Literalmente perdí Y una de las cosas que compré Porque era todo de olivos Son hojas de olivos trituradas Hojas de olivos secas trituradas Esto es para hacer infusiones Esta es de un kilo Sí Es de un kilo Y esto A mí os lo juro Me costó seis euros ¿Vale? Tengo cinco unidades Son para Para haceros infusiones Os las voy a vender A dos euros cada una Y dice tú David ¿Por qué? A dos euros Porque si no Lo voy a tener que utilizar Para compostar Porque yo no me voy a hacer Un té de estos Que asque A mí no me gustan Las infusiones Vamos He estado en Japón En la cuna del té verde En Shizuoka Y es que no lo soporto Es que me dan arcada Yo el agua caliente Me han colocado como mucho Leche Gracias Pero a mí no me gustan Las infusiones Pero nada Y mi mujer tampoco las toma Entonces Esto tiene Mira Es del 2019 Tiene fecha de caducidad Tres años No sé Que hasta el 2022 Tenéis Yo No las voy a consumir Se me van a echar a perder Y O si no La voy a acabar compostando Y es una lástima Así que tengo cinco Si te gustan las infusiones Y quieres probar una cosa nueva Tiene muchas propiedades Yo me metí un poco en ese mundo Pero Me pegué un pellejazo gordo Estoy muy de pellejearme Así que Tenéis La bolsita esta De Un kilo de hojas de olivo Trituradas secas Para infusiones A dos euros Y hay cinco unidades Y punto Es un producto Que nace y que muere En el momento Así que nada Este es el vídeo de hoy Lo que os he dicho Os voy a poner el filtro de carbono Abajo En la En la caja de la descripción Para que lo compréis Donde yo mismo lo compro para mí Yo soy muy consumidor De ese producto Por seguridad Por las mascarillas Sabéis que soy Asmático Y Ya está Los pagos a plazos De Compagantis Y las mascarillas De hombre De mujer En la escuela de bonsai Tu escuela amiga Y cada día La demás gente Un abrazo Y hasta el próximo vídeo No sé por qué grito tanto ENJOY ¡Gracias!